Más allá de la validez científica de la información, también importa la legitimidad que se le concede a esa información. Cómo las instituciones, los medios y la ciudadanía en general reconoce o no la legitimidad del uso de la iglesia en el abstracto y de determinadas fuentes de información. Y eso es algo que es muy difícil de construir y muy fácil de realizar. Otro componente de este ecosistema son las propias administraciones públicas. La capacidad de gente propiciar información y preservarla para que después pueda ser utilizada para análisis, estudios o generar evidencia. Puestos tan simples como buenos registros administrativos, los famosos padrones, archivos, que puedan ser utilizados. Que expliquen lo que después puede llevar a evaluaciones y análisis sofisticados o no. A veces hay programas públicos o dependencias de gobierno que ojalá el problema fuera que no nos quieren dar información. El problema es que la información o no existe o se pierde o es inutilizable. O sea, ahí hay un elemento también de este ecosistema que es importante entender y otra vez insistir en la importancia de que eso debe ser un deber de las propias administraciones públicas, generar, preservar, cuidar esa información y evidentemente hacerla pública para que pueda ser utilizada. La otra dimensión de la que la administración pública importa es por la capacidad de los funcionales de utilizar evidencia para la toma de decisiones. Es decir, pensar que es necesario utilizar evidencia para la toma de decisiones en el sentido de que a mí no es que sean estrictas. Es decir, para encontrar los problemas que requieren ser atendidos y las mejores intervenciones para decidir ellos. A mí no usamos mucho un juego de palabras que hace el caso del profesor Inglés por cara que distingue entre políticas públicas basadas en evidencia y evidencia basada en políticas públicas. Es decir, porque una cosa es decir, yo tengo un problema, quiero entenderlo, quiero encontrar cuál es la información, cuáles son las mejores intervenciones para hacerlo, frente a, yo ya decidí qué quiero hacer. Búsquenme asesores, asistentes, datos que digan que esto es una muy buena idea. Que hay un experimento en Zimbabue que dice qué es la intervención correcta, o que hace 40 años alguien publicó un estudio que dice que esto es lo que hay que hacer. Hay una conexión entre evidencia y la intervención, pero no es la lógica. La lógica es desde el problema y la identificación de la intervención. Al igual que las instituciones que en este país hemos construido para generar evidencia, tenemos que tomarlo como tarea deliberada, de capacitar a las administraciones públicas, y empujar la sofisticación en los espacios periodísticos, evidentemente también protegiendo el ejercicio del periodismo. Cuando alguien que genere evidencia, sea una institución, un evaluador, etc., siempre tiene en mente a distintos usuarios y distintos propósitos de esa intervención. Evidentemente cuando es un dato de inflación, pues ahí no hay mucho que pensarlo, no hay matices, no hay que decorarlo, pero cuando la evidencia en lo que consiste es en explicaciones complejas de por qué ciertas cosas pasan, de las relaciones entre ciertas variables o datos con análisis sobre el funcionamiento de determinados programas, políticas públicas. Lo cierto es que los posibles escenarios pueden estar buscando cosas diferentes.